La leche materna es esencial para el niño. Es una sustancia viva que contiene anticuerpos y muy compleja, que contiene exactamente todo lo que un niño necesita para un crecimiento saludable, siendo imposible ser imitada. Cada mujer produce la leche ideal para su hijo. Su composición varía de acuerdo con la edad gestacional del bebé, durante una misma toma, con el correr de los días y los meses, ajustándose a las necesidades nutricionales del niño. La primera leche producida por la madre es llamada calostro. Está presente desde el segundo trimestre de la gestación y continúa siendo producido en pequeñas cantidades en los primeros siete días después del parto, siendo suficiente para atender a las necesidades del recién nacido. Funciona como la primera inmunización del niño, protegiéndolo contra un gran número de infecciones. Es rico en factores de crecimiento que estimulan al intestino inmaduro del niño a desenvolverse, protegiéndolo contra alergias e intolerancia a alimentos. Después de dos semanas, la leche aumenta en cantidad y cambia su aspecto y composición. Es la llamada leche madura. Es rica en grasas, minerales, vitaminas, enzimas e inmunoglobulinas, que protege contra un gran número de enfermedades. La leche del inicio de la toma es más aguada y ligeramente azulada. Presenta en su composición cerca de 87% de agua. El agua que tiene esta leche hidrata y satisface la sed del bebé, no siendo necesaria la oferta de agua y tés. La leche del final de la toma es más blanca y densa, contiene más materia grasa, lo que propicia la energía necesaria para el crecimiento y desenvolvimiento del bebé. También lo deja satisfecho y ayuda en el aumento de peso. Para una toma completa y adecuada, el niño necesita de la leche del comienzo y de la del final. Es importante que tome hasta detenerse espontáneamente, lo cual garantiza la ingestión de las porciones anteriores y posteriores. La interrupción de la toma puede hacer que el niño quede insatisfecho, perjudicando su aumento de peso. Conforme el niño va creciendo, los ajustes nutricionales se van estableciendo naturalmente. La Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el Ministerio de Salud, recomiendan el amamantamiento materno exclusivo por seis meses, complementado oportunamente, con una alimentación adecuada hasta los dos años de vida. La leche materna es la mejor inversión de salud y para toda la vida.